Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube, el Bloque Deportivo, el Fremontes de Servidor, para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes. Una nueva entrega del Bloque Deportivo, muchas informaciones, como de costumbre, informaciones de primera mano, actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes. Hay varios temas que tratar en cuanto al béisbol de las grandes ligas, y el tema con el cual quiero entrar, y es con lo que se ha hablado en las últimas horas, y es con respecto al prospecto de los Yankees de Nueva York, Jason Domínguez, quien actualmente está en la sucursal de AAA de los Yankees, y que se ha hablado con unos movimientos que han hecho los Yankees en su roster, de que podría ser subido a grandes ligas pronto, ya cuando se amplíen los rosters, ahora cercano, en septiembre, ya estamos, este mes llega, hasta cuánto es este mes, tengo por aquí, el calendario, este mes es hasta 31, estamos hablando que ya el viernes es septiembre, y en cuanto a eso, miren, qué pasa, hay un reporte que veo ahí en Fansite, que habla de que el dueño de los Yankees, Harveston Brainer, está presionando para que Jason Domínguez sea subido a grandes ligas, y es que un reporte de The Athletic, reveló que el dueño de los Yankees, Harveston Brainer, está presionando para que Domínguez reciba la oportunidad en este 2023, adelantando su debut en la gran calpa, dada la situación crítica del equipo, y es que, dice por aquí, Domínguez, de apenas 20 años de edad, llegó a AAA con una línea ofensiva de 254 de bateo, porcentaje de envasarse de 367, es login de 414, 19 dobles, 2 triples, 15 honrones, 66 empujadas, 37 bases robadas, en AA, y en AAA, en los pocos partidos, batea 444, con 10 remorcadas, en apenas 8 partidos, y el dirigente Boone, dice, dio algunas declaraciones sobre él hace un tiempo, donde decía, tiene un talento especial, batea bien la pelota, es atlético, puede correr y sabe manejar la zona de strike, dijo el dirigente Boone en ese momento cuando se refería al marciano, como se le apoda entonces a Jason Domínguez. Así que, según ese reporte publicado en Fansite, The Athletic, aseguran que Harleston Brady, el vuelvo y reitero, estaría presionando para que Jason Domínguez sea subido antes de finalizar la temporada del 2023. Y los reportes indican, como yo lo dije, que solo se está esperando hasta el 1 de septiembre, cuando se amplíen los rosters, para que él llegue al equipo grande. Recordar que los Yankees hicieron varios movimientos, está que dejaron libre a Donelson, y el otro movimiento que llamó mucho la atención fue el haber puesto en Wavers a Harrison Bader, y ahí es que se, como que se, viene la conexión de que sí, estarían abriendo el hueco de Jardín Central en este último mes de temporada regular, al prospecto Jason Domínguez. Desde antes de iniciar la temporada, los Yankees no tenían o no tienen planes de subir a Jason esta misma temporada a Grandes Ligas. Hay que ver entonces, ya dada la propia situación del equipo, pues sería bueno verlo, cuando, aunque ellos no tenían eso en plan, podría ser bueno verlo en ese último mes, para que así se vaya entonces acoplando a las Grandes Ligas. Así que ahí está la información en cuanto a Jason Domínguez. Y antes de pasar con una información sobre David Ortiz que tenemos, vamos a hablar de esta de Julio. Y es que Julio vuelve a estar fuera de la alineación de los marineros en su mejor momento. Hay que decir, Julio está también batallando con unas dolencias. Y es que vuelve a estar fuera por el segundo día consecutivo de la alineación. Y es que se ha sometido a varias pruebas por un dolor en el pie izquierdo que empezó a molestarle la noche anterior. Específicamente, sintió un punzamiento en el nervio cuando estaba en medio de su rutina previa al partido del día de ayer. Según el dirigente de Seattle, Scott Savers, además el inconveniente no surgió sino 30 minutos antes del primer lanzamiento. Realmente le estaba molestando, explicó Savers, se siente mejor ahora, lo vamos a llevar día a día. Antes del partido estaba listo, pero cuando empezó a estirarse y a hacer su rutina en el gimnasio, antes de trotar el trainer llegó y me dijo, tenemos un problema. Julio intentó superarlo, pero sencillamente no se sintió bien. Así que ahí está la información para los que preguntan por qué Julio no estuvo en la alineación ayer, porque no estará en el día de hoy. Y en cuanto a lo que yo decía de David Ortiz, señores, ¿qué pasa con el Big Papi? Es que David hizo una denuncia a través de sus redes sociales. Y es que David denunció que uno de sus celulares, un celular de él, un número, fue hackeado y que actualmente está siendo víctima de extorsión. Así que vamos a escuchar las palabras específicamente de la boca de David Ortiz, que publicó un video a través de sus redes sociales. Así que vamos a escuchar las palabras de David Ortiz. Hola, mi gente, le habla su Big Papi, David Ortiz. Soy una persona siempre alegre, una persona que le gusta transmitir buena vibra, como ustedes sabrán. Pero estoy pasando por una situación que quería prestársela a ustedes personalmente. Estoy siendo víctima ahora mismo de una extorsión. Hay una gente que me hackearon mi teléfono de hace más de 15 años, que ya en los últimos tiempos no lo usaba. Navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso, queriendo decir que de mi vida personal venderá parte de lo que encontró en mi teléfono. Bueno, ya yo he tomado acción legal, ya estos criminales saben que le estamos picando de cerca. Y tanto aquí en Estados Unidos, el FBI, FBI, la DEA y ahora ya en la República Dominicana, el Departamento de Inteligencia y la Policía están tomando acción sobre eso. Yo quería hacer este video, no solamente por el temor de lo que yo pueda exponer allá afuera, sino con dar la anticipación a ustedes, a la gente mía, de que no se vayan a involucrar en nada de esto porque ya el Departamento está tomando acción en eso, porque fue algo totalmente ilegal. Además de eso, esa misma persona hace seis meses hicieron fraude en cuentas bancarias mías y son gente que como que tienen información de uno y le han estado dando seguimiento a uno desde cerca. Pues no quisiera que ninguna de mi gente, bella de allá de la República Dominicana, se involucraran en esto y formaran parte de esto porque estamos tomando acción legal, porque ya se trata de fraude y extorsión, lo que al final termina con cárcel. Así es que nada mi gente, cualquiera le puede pasar esto, estas son cosas que pasan en la vida, lo único que uno tiene que ser más cuidadoso y tomar cuenta en eso y desde que esto le pase, de una vez dejarle a la justicia saber la situación. Así es que muchas bendiciones, lo quiero mucho y si alguien le cae atrás a ustedes tratando de ofrecerle esto, yo les suelto que se mantengan alejados de esto porque ya he tomado acción legal en esto y le estamos dando seguimiento a esas personas más al que se quiere involucrar en esto. Así que muchas bendiciones, lo quiero mucho. Ustedes saben que yo soy una gente que no le sube mal a nadie, no le hago daño a nadie, pues desde la manera que uno se maneja en esta vida. Así que espero que usted haga lo mismo. Muchas bendiciones. Bueno, ahí escucharon las palabras del Big Papi, David Ortiz, donde hace la denuncia y lo da a conocer a través de sus redes sociales. Y señores, ya en la parte final, antes de colocar los comentarios de todos ustedes en el video anterior a este, que es el de los dominicanos que rompieron, hay que decir que tanto los Yankees como los Angelinos empezaron ya su limpieza en el roster porque vimos ya como Harrison Bader fue colocado en waivers. Por igual, ellos dejaron libre a Josh Donelson. Y pasado el juego de ayer, cuando pasó el juego de los Angelinos, pues los Angelinos fueron más drásticos. Los Angelinos colocaron seis jugadores en waivers. Hay una lista ahí que incluyen a Lucas Iolito, Matt Moore, Hunter Renfro, Randall Grishut, Dominic León y el dominicano Reinaldo López. Todos esos jugadores fueron colocados en waivers por los Angelinos en el día de ayer. Y en cuanto a los comentarios de ustedes, en el video anterior son muchos. Como siempre yo lo menciono, vamos a tratar de leer lo más posible. Muchas veces hay unos que otros que se quedan, pero es así, señores. Siempre tratamos de colocar la gran mayoría de lo que ustedes comentan a través de los videos. Así que ahí podemos ver en pantalla parte de los comentarios donde dice, por ahí dice, bueno, un momento aquí. Dice por ahí, sigo, Vladimir Vázquez, sigo tu contenido desde que iniciaste, hermano. Carlos, gracias por mantenernos informado desde Madrid, España. Evangelista, Dios te bendiga, mi hermano. Excelente tu programa. El plantista es perfecta. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Ciri es una... está haciendo con el bate. Bueno, no entendí mucho ahí. Mauri Hernán dice, Osuna está on fire. Patricio Allende, saludo a Alfred de Boston. José Collado, no sabía que Mar Viento y Luis Campuzano eran dominicanos de ascendencia dominicana. Son de ascendencia dominicana los dos. Kionatan Almonte, Pink. Saludo a Alfred. ¿Y qué ha pasado con Sisto Sánchez? Dos años y no se sabe de él. Sigue en recuperación. Carlos Aguilera, ¿qué pasa con Soto? No lo escucho. Mar Vientos es dominicano. Saludo a Alfred. No estoy de acuerdo que digan que Juan Soto vale 500 millones. Con un promedio de 260. 25 horarios y 78 carreras empujadas. Soto no vale 300 millones, dice él ahí en su comentario. Así que... Señores, más nada que agregar. Hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo. Te invito a que te suscribas, compartas, de like. Que si tienes alguna sugerencia u opiniones, lo dejes aquí en la caja de comentarios. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos al instante. Sígueme en Instagram, alframonte29, el bloque deportivo. En Twitter como Bloque Deportivo. Y en Facebook como el Bloque Deportivo TV. Bueno, señores, más nada que agregar. Este ha sido Alframonte y nos vemos en una próxima entrega del Bloque Deportivo.